www.mabu.com El circuito empezó en el año 2008, empezó con Charly y conmigo y no tardaron en llegar los demás. Somos una formación de cinco que llevamos tocando dos años por el circuito de salas madrileñas y por alguna ciudad más, por Bilbao, sobre todo, que es nuestra segunda tierra. Y bueno, vale, la tuya tu primera, mi segunda es su segunda. Somos un grupo de pop que intenta huir del tópicos del pop nacional para abrirse un poco más a otros sonidos. Y bueno, yo creo que ese es el objetivo de Mabu. La formación la completan Cesar Uña, que es el batería y Arida y Vega, con Dan Arias, María Blanco y Charly Solano. Y sí, la verdad es que somos cinco músicos venidos de sitios muy distintos. Somos una banda etereogénea, la verdad, esa es la palabra. Y nos arremolinamos todos un poco alrededor de las canciones de María. Ella me presentó sus primeras canciones en el 2008. Empezamos a montarlas y a tocar en el circuito de cantautores y enseguida vimos que lo que hacía falta para dar vida a esas canciones y huir un poco de los tópicos de la canción de autor o del pop en español con Chica al frente y tal, pues era montar una banda con la que trabajar esas canciones y con la que poder buscar un sonido así personal. Y la verdad es que, bueno, pues durante estos dos últimos años lo que hemos hecho fundamentalmente eso ha sido tocar en salas pequeñitas, lo mismo en formato acústico que en eléctrico, grabar el disco que sale el año que viene, en marzo del año que viene, y de ese disco se extrajo el EP que estamos presentando ahora con cinco canciones, que es un poco adelanto y carta de presentación de lo que es la banda. Bueno, evidentemente, MAU, es que se confunde mucho el término porque son las siglas de mi nombre, pero bueno, no deja de ser una banda, son cinco personas, lo que pasa es que queríamos buscar un nombre que estuviera directamente relacionado conmigo, pues porque un poco el artífice de todo esto fui yo, que le descolgó el teléfono, llamó a Charlie, ayúdame, tengo unas canciones, luego hicimos banda, entonces bueno, que quede claro que eso, que MAU es la banda. El artífice de esa unión fueron sus canciones, y de hecho, para nosotros, y luego igual podemos hablar de influencias o de artistas que nos gustan. Yo principalmente escucho música americana o anglosajona, principalmente cantada en inglés, y yo creo que de ahí vienen nuestras influencias. Cuando vamos Charlie y yo en acústico es más un María Blanco que un MAU, porque son canciones que las tocamos muy distintas, o sea, como las tocamos con la banda, evidentemente, pues porque no tenemos el pensamiento de que, no tengo yo el pensamiento de que voy con una banda, estoy tocando mis propias canciones en un formato muy distinto, mucho más íntimo, y en un ámbito mucho menos, pues eso, rocanrolero, son sitios de acústico, de cafés. A ver, ya me entiendes tú, ¿no? Pues ya está. Y me ha entendido ella también. No es lo mismo tocar en un Libertad 8 o en un búho real que en la Moby Dick o en la Salasol. Y bueno, tocar en eléctrico a mí me gusta más porque, bueno, porque es mi banda, es el sonido que yo buscaba y es el sonido que hemos conseguido todos aportando de lo nuestro. Bueno, jugueteé un poco con el alemán, me aprendí un poco alemán y me pareció gracioso meter una frase que es, digo, lo mismo que en el estribillo y me pareció gracioso porque el hola queda muy raro. La portada vino antes que el videoclip. Todo vino por un regalo que hizo un amigo fotógrafo, de ceder una de sus muñecas para dar un poco de la imagen, ¿no?, a la banda. Yo cuando vi la muñeca me sentí muy identificado, creo que la música se refleja ahí. Y a partir de ahí vino un poquito el videoclip. Obra de Álvaro León, gran amigo y gran profesional, porque es un gusto trabajar. Bueno, a mí me cuesta mucho interpretar canciones de otros autores porque, bueno, es como invadir la intimidad de la historia de una persona. Pero bueno, al fin y al cabo las canciones están para que las escuchen y para que se interpreten de maneras distintas. Y bueno, a mí me cuesta, a ellos no sé si tanto, pero a mí me cuesta llevar a mi terreno una canción. Pero la verdad es que The White Buffalo, tanto como la de The White Buffalo Love Song como la de Promesas nos salieron muy naturales, no tuvimos que forzar nada y yo creo que conseguimos llevar al sonido de Mabu esas dos pedazos de canciones que, bueno, que esperemos no haber destrozado, la verdad. Cuando llegó esta canción, por lo menos la de Iván Ferreiro, fue como... Ahora sí, ¿no? Realmente hemos encontrado la canción. Fue como muy fácil, a ella enseguida le encajó la canción y el arreglo que habíamos pensado para llevarlo un poco a nuestro terreno encajó también enseguida y fue como abrirse el cielo. Entonces, la única manera que realmente hay de demostrar que tienes algo que decir es hacerlo en directo, ¿no? Es demostrar que eso es de verdad. O sea, que no es como una red social en la que te manda un mensaje y una chati espectacular con unas fotos increíbles y te dije... Y luego es todo mentira, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que un poco eso también en la música ha pasado, ¿no? Todo el mundo tenía una banda, todo el mundo tenía un disco, unas fotos increíbles, una imagen, no sé qué, pero luego donde hay que demostrar que realmente tu propuesta es válida es sobre un escenario, ¿no? Y eso es... Yo creo que al final lo mejor que nos va a dejar la crisis es eso, ¿no? Que al final nos vamos a tener que salir a batir el cobre todos realmente a hacerlo de verdad. Vuelta al ruedo, a tocar y a la arena y a pelear, ¿no? Y ya no valen las grandes campañas de las discográficas porque no se venden discos y ya no vale la tontería de internet porque a todos se nos ha pasado ya la ilusión esa de los primeros años de... ¡Ah! Tengo un MySpace, he colgado una canción, han entrado 300 personas hoy y la han oído. Sí, pues sí, pero es que hay tanto engaño alrededor de eso que realmente lo que vale es que tengas una banda que suene, que tengas unas canciones que funcionen, que tengan magia y que pongas toda la carne en el asador para llevarlas allí donde puedas, ¿no? Y nosotros estamos un poco en ese empeño. He sido el último en hablar, y el que más he hablado. Mandamos un saludo a Rocola, hemos estado encantados de estar con vosotros y de contestar a vuestras preguntas y nada, que a ver si nos vienen a ver a un concierto de Mabu, que están muy divertidos. Un beso. Y son maratitos, nos los quitan de las manos. Maratitos. A comprar CDs, a comprar CDs. Comprar. En un disco, tú puedes hacer un disco, sonar muy bien, controlar todo lo que suena, las mezclas, no sé qué. Te puede quedar un sonido redondo, un disco que emociona, tal. Pero realmente lo que es, se ve en un directo. Lo que es, es lo que la gente ve en el directo. Entonces eso, yo puedo escuchar un disco que me encante, pero hasta que yo no lo vea, no lo creo. Lo que me encante. Lo que es, es que me encante. Estoy preparando una serie de personajes estas compagnias que me rec parab